Con mucho gusto, esto que se llama, con dos cartas marcadas, ¡alga venga! No pienso más en ti, porque sé que perdí, con las cartas marcadas Unas marcas de tú, otra marco el amor, que me hizo esta jugada Pero las pagarás, porque un día encontrarás, que aquí todo se paga Se pagan los desprecios, se pagan las torturas, y lo que más se trajo Que el ojo se echará Sembras de la discordia, sembras de la amargura, y me ha hecho alcalinar Pero te equivocaste, porque realmente a mí, me tienes sin cuidado Pero te equivocaste, porque realmente a mí, me tienes sin cuidado Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios, se pagan las torturas, y lo que más se trajo Que el ojo se trajo Eso pues se trajo Música Y sembraste la discordia, sembraste la amargura, y piensas que al ganado Pero te equivocaste porque realmente a mí me tienes sin cuidado Pero las pagarás, porque un día encontrarás, que aquí no se pagan Se pagan los desprecios, se pagan las caridas, y lo que más hebrado Es lo cosechado Que bonita canción, complacimos con dos cartas marcadas, claro que sí Con mis propias manos, Mazatlán, vamos a complacer Mazatlán de una vez Ya está soplando el viento del norte, compadre